Hola, sean bienvenidos. Agrapis Nutans es un medicamento homeopático de origen vegetal. Agrapis Nutans actúa en vías respiratorias superiores, la garganta, la boca y el sistema auditivo. Esto lo convierte en el medicamento ideal para las especialidades de la otorrinolaringología y la estomatología. Este medicamento puede ser de utilidad para amigdalitis, faringitis, adenoiditis, glositis, sinusitis, hipoacusia, sordera, otitis, enfermedad de enemía. Gracias por ver. Nos vemos en una próxima ocasión.